Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida, algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que has impuesto ante tus ojos para ofertarte la verdad. Que eres un esclavo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia no se puede explicar. Haz de darla con tus propios ojos. Tú no me amas, solamente amas tu música. Mi cruz, mi paz, la excusa más real, la más dañina y la más lúdica. ¿Quién se adjudica? El verso que se aplica. Yo rapeo y lo disfrutas, lo rapeo y me perjudica. Detesto hacerlo en vivo, no hay paz, muero cada vez más. Siento tanto que esto ya perdió sentido, aunque sin goce. Las frases siguen siendo feroces, pero mis dolores ya no escapan tan veloces. Que no me lo sé cuánto rapeé, entregué más almas de las que alguna vez tuvo tu puta fe. Escupo, cansado de este cupo, me lo gané y te lo devuelvo. Ten un cupón de grupo, nací y resuelvo. Tú ponías un beat y era magia adolescente. Qué suerte, estaba tan lejos y tan débil la muerte. Ahora este lápiz bien que estrujo fuertemente. Que se queje lo que quiera, que sepa lo que se siente. ¿Por qué seguía haciendo esta hueá, hueá? La única hueá que sabía hacer, hueá. Pura hueá. Si, diré esa víbora cínica. Que su veneno es inofensivo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estuviste? ¿Estuviste ahí? Seguro que sí Yo era el que lloraba, loco, jamás te sonreí Ahora el micro exige más, que fije más metas Me rigen tacos y adoquines, esos sí son poetas Hay más veneno en lo que pienso, así que tranqui Mi saliva inofensiva está hecha con pichi de punky Me quejo de lleno, de malagradecido He sido tan solo lo que me he permitido Vos comparas y juzgas, no me urjo Ya solo tiré las manzanas, hacemos jugo para el mundo Hago puré con ellas y las comparto ¿Quieres que hable de ti? Vos calmado, ahora me aguanto ¡Suscríbete! 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 Sin dolor, sin sacrificio, no tenemos nada Hasta que perdemos todo es que estamos dispuestos a hacer lo que sea Vivo la vida como diga mi conciencia Evitando malos ratos, saboteando displicencia Saboreando colores del abanico completo Practico los mejores deseos para la paciencia El tiempo dicta con su tic tac Las condolencias en cristal Pa' quien evite hacer presencia Donde las papas queman Y se forja el carácter Sobran caracteres que describan esa ambivalencia De algún día quizás Puede ser, nunca llega Eso yo nunca hiera No seas tú quien te niega La oportunidad de adentrarse afuera Del metro cuadrado que te amarra fuerte y encierra No me digas con quién andas Demuéstrame quién eres Devuélveme las ganas de compartir Qué hacer es que me quemen las pestañas Botajes son menesteres pendientes Y que ninguno se cancere Fuera el me canse de Que pase el tobabene Que nunca falte el agua Y que todos los perros cenen Que no se muerda la lengua Tú esos profetas Y los de arriba Dejen de tratar de hambriento a los proletas No pido mucho Solo lo necesario Paz para mi madre Y reivindicación pal barrio Que se queme bio, bio radio Y no nos rijan más Los amantes de boletas de honorarios Traje música del 9314 Esta alma perdida se encontró Ya no tose Cose las heridas Va cuidando cada hálito No hay roces con el pálpito Es efímero mi pánico El mundo sabe ácido Y así ha sido siempre La novedad es ser mágico Y único no referente Que me tienten las vertientes Más indomitas de mi presente Por siempre Que mi curiosidad no secuestren Así de simple En el sample mi jaca Así de siempre El caminante de las patas flacas Dejándose la vida En cada vuelta pa' la saca Saludando a cada perro Que la vida no rescata Capacito que la plata Llegará sin avisar Hoy me preocupa Del bienestar mental de mi hogar Llegaré Te lo prometo No te quedes esperando Me troto a mi propio ritmo El ritmo del reintentándose Es el momento más grande de tu vida Y estás por ahí Perdiéndotelo Cierra la boca Nuestros padres eran modelos de Dios Y si nuestros padres pagaron ¿Qué puede decirse sobre Dios? No, no lo sé Escúchame Considera la posibilidad De que a Dios no le agradas Nunca te he vivido En toda posibilidad Te odia Detrás de mi ventana La noche se hace clara Casi siempre La verdad sale con pala Y no la pararás con nada Cada disidente entabla Alguna postura fuerte Detrás de mi ventana Las luces gritan fuego Las oyes desde el suelo De diciembre No hay suelo que calme el colmo En la sociedad del morbo Dejar de hacerse el tonto Es de valientes Detrás de mi ventana La noche se hace clara Casi siempre La verdad sale con pala Y no la pararás con nada Cada disidente entabla Alguna postura fuerte Detrás de mi ventana Las luces gritan fuego Las oyes desde el suelo De diciembre No hay suelo que calme el colmo En la sociedad del morbo Dejar de hacerse el tonto Es de valientes Decirle a tomar mi ventana ¡Sí! 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 Vida, que personaje es la vida, ella muestra las rutas y entradas y salidas Ella estuvo ahí cuando la hiciste, ella fue testigo de las veces que perdiste Ha existido y compartido desde que tú existes, testigo de los cambios y cicatrices que viste Tu cuerpo frágil y a la vez muy fuerte, hay veces que traiciona y te ofrece a la muerte Pero en el fondo te quiere y te admira demasiado porque la has soportado y te has preocupado de tenerla al lado Sabe lo difícil del pasado, en un tramo a pies descalzos y el piso sigue estando helado Es tan frío que te quema cualquier rasguño o problema que ha hecho que haya sangre en tu flema Estuvo ahí cuando empecé a ser MC, esa vez que me paré en la cima pero me caí Me esperaba en el piso y me comentó que no caí desde muy alto Me habló de la existencia de baches inmensos donde se debe dar un salto Así es la vida, un sub y baja que enseña fases prohibidas Que tenemos vida, es una amistad o una pena extendida Voy a preparar la huida, si eso significa muerte Veré en el futuro que me traerá la suerte Te acuerdas cuando a esa linda planta me hice adicto Te acuerdas cuando la casa se hizo negra por conflictos Tu viste cuando en mi hogar éramos cuatro Tu viste las maletas de ese ser que idolatro Cerrarse de una vez definitiva Tú me diste el derecho para que en las hojas te describan Como yo quiera traicionera, gran amiga o compañera Mi amor, mi odio triste y alegre en el episodio Me presentaste un amor, falsa ilusión Que me llevó a confusión, con depresión, partido corazón Huye Me dicen que huya, pero prefiero quedarme y meterte Puya responsable mi actitud, pero hoy la idea siempre ha sido tuya Treinta años junto a ti, de buenas, malas y horribles Se observa tu fruto y tú siempre has sido invisible ¿Acaso estoy en busca de algo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Acaso demostrar lo que valgo? ¿Y si es así a quién? ¿Existe alguien en tu templo? ¿Algún propósito para tomarlo de ejemplo? ¿Cuál es la ruta puta? Ven a ayudarme, trata, a veces eres ingrata Soy tratado como una rata ¡Tú me matas! Yeah, yeah El final está cerca El final está cerca El final está cerca ¡Tú me matas! 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 Finale está cerca Finale está cerca Hay criminales que proclaman tan campantes La maté porque era mía Así no más Como si fuera cosa de sentido común Y justo de toda justicia El derecho de propiedad privada Que hace al hombre dueño de la mujer Pero ninguno, ninguno Ni el más macho de los supermachos Tiene la valentía de confesar La maté por miedo Porque al fin y al cabo El miedo de la mujer a la violencia del hombre Es el espejo del miedo del hombre A la mujer sin miedo No existe límite, mi visión es pa'l frente Corriendo tan distante, tropezando en tu vientre Lanzándome en un baile, sin pretendientes, sin precedentes Soy debutante, quiero salirme al rato No existe excusa, apaga tus luces, también las voces Si vos me mirás, verás como viajamos juntos En una pista de fly y lotus o de rj Entra el gitano, nos vemos la mano A ver si sale mal o si sale bien Si tendré mi vida al cien Si podré por fin salir de esta habitación De querer la perfección No lo controlo, yo lo quiero todo Y sé que no es el modo Mis ojos creen haberlo visto todo Y se equivocan por la boca Muero lento, pero estoy aprendiendo Tocándome profundo, aquí en mi centro Para endulzarme otro yo violento Para endulzarme otro yo violento Para endulzarme otro yo violento Otro yo violento, otro yo violento Para endulzar Otro yo violento, otro yo violento No creas que estoy muy cómoda Con tanto odio adentro, no lo comprendo Las balas verdes se devolverán Sería una cita ideal, desde este sitial Contemplar como Marla, la ciudad quemarse Reconocernos, ya no escondenos Más bien brillar, o echar a pelear ¿Quién aguanta más? O al que le sale primero el 7 Y es que prefiero hacer las maletas Si son caretas, si estoy de más Muchos como ellos, así que chao Con tanto cao, se ven los gallos de pelea No pediré perdón por intentar irme volando Siempre recuperando, siempre libre y soñando Con fuertes choques de mil corrientes Sobre mi matria, juro escribir canciones Pa' siempre, si no me matan No atrapan por perseguir mi mapa Escápate conmigo, solo tengo una capa ¡Suscríbete! 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 Mi espíritu viró, salió a pata en esta fuga Eterno escape con derrape, mariposa, envidia, oruga, arruga, muestra los caminos que cogimos sin la duda Pudas sueltas en mi ser, resueltas a cubrirse yuna en tierra, luna, sol sin pastillas ninguna Mi grupo un golpe seco al plexo, astral en ayuna Mi fan es mi fortuna, amores donde hierba cura Gigante incomparable, aguante mami suda Del miedo no reniego, el hielo partirá mi ego Viene al mal al cielo, llego hermano, como tanto vuelo Corre, corre mi veneno, cae en casquillo sin freno Ardiente está el metal, al rojo vivo, candelero Va, y acusa un estado mental que va cautivo Tallados en olvido, tejidos de olivo Mi vena una espiral que irá follando el frío Puesto pa' lo mío, cambio el curso del río Pertiéndome la noche pa' pillar lo que nunca te espera Se calca en la manera, yo por eso espero, fiera, no fue un problema caer si están mirando desde afuera Si estoy mirando de la cima a ver cuántos te quedan Sigo sin duda aún sobran los problemas Que siempre más intento sobre el fuego que no quema No son cenizas, solo espacios que siguen ahí fuera, entre árbol dentro surge, el ébano somos pantera De manos con diamantes las tienen millones, no quiero oír canciones, sigo lejos de eso lo ven Haciendo textos que quizá incomoden Tienen la llave, pero siguen sin ser libres, ya es lo que los jode Haciendo dinamita en cada párrafo Distante a lo que van haciendo todo No tengo cálculo pa'l año, es que crecimos lejos de Dios No importan a mi gente cerca cuando cuando se derrumba todo Cuántos queridos ojos creados sean Y a los que no perciben la armonía del verso libre Les diremos que reeduquen su hilo, su pésimo hilo Que el verso sea una llave Salimos de pequeños, entre mis sueños vuelto en fango La polera se manchaba más que los versos que traigo Revuelto el pensamiento, ansiógeno que no defino Ya perdimos el hilo mientras tanto Resuelvo el mito, traje escrito otras cartas Distraje lo que me hace mal porque lo bueno me falta Si lo planeas demasiado es que de pronto se escapa Atrapa estos cuentos de botellas, las bellezas descalzas Las bombas que están allá afuera me cansan Ya tuve toda una guerra interna y pa' escribir no me alcanza Comprendes lo que digo, el viento es otra balanza Me la vivo con mis testigos, yo entiendes lo que pasa Lo hago por mis pibes, la calle estaba toda fría No cambio ni la mirada para ver lo que te escondían Practicando en esa esfera, entre esta atmósfera me esquinas El contraste está a la vuelta de la esquina No hace falta que lo expliques ya Los niños de la calle estos lo saben ya te me miran la cara pero nunca dicen nada Hoy es mala, mala, mala manera No hace falta que lo expliques ya Los niños de la calle estos lo saben ya te vales Me miran la cara pero nunca dicen nada Hoy es mala, mala, mala manera ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ni por la invitación, aquí le vamos a dar candela, hermano, yeah. 1984, el planeta salvaje, ya sabían cómo venía la vaina. Anhelaría ser la alhanza de un indio nativo y atravesar el corazón del invasor es menos. Tiempo que un latido, yo miro y me miro, solo somos de carne y hueso y menos que eso. Solo sangre para el vampiro, no escribo, solo papiros. Con sigilo me camuflo y nato como un cocodrilo, por el filo del cuchillo me viro, me viro. Me tomo un respiro, me viro muy lejos, como un cosmopolitan, no quiero nacionalidad, solo el respeto adecuado. Sigo lanzando al aro, escarpando de mi pasado, buscando respuestas. Las almas tienen memoria, no pensaba ser un aprendiz de ceremonia, sin embargo, me ha salvado de la miseria, del sistema que devora, guarda una tanta implora con agua para el futuro. Voluntad, amor, fuerza, tengo un círculo de contención que libera mi tensión. En el pecho me duele el corazón, aunque perciba tu dolor, difícil ponerme en tu lugar. Con el sufrimiento no se debe jugar, ya estamos hechos para luchar. Escuchar el silencio es necesario, como un puto salario que no se vea precario. Que abunde la comida, que el calendario no te robe la vida. Por la mañana, antes de pensar, respira. No más a otros abordajes, luna nueva, vuélvete salvaje. Sanación en mi viaje, atmósfera pedal. Te quiero llevar, donde se pierde la brújula. Lluvia de estrellas, noches y luna. Bueno relámpago, mejor que Walter Chow, de pirotecnia. Te sé que estén de humo con mis palas, con cariño para pupila negra. Conversación entre piedra, fungi y máster. Transmudamos la mierda, ya no somos los mismos de antes. Describiendo el futuro, no hay apuro para salir del abismo. Extraño murmullos, los problemas son tuyos y que a romper el capullo me destruyo. Me armo con suyo y vuelvo a romperme, me incluyo. También puedo sanarme, distribuyo energía vital para salvarme. Y luego concluyo que no puedo salvar el mundo. Intuyo que debemos ser más para avanzar a ser el cambio real. Cuyo legado sal y despierta y en la puerta ya estaba abierta. Solo debe acusarla cerca, darte cuenta cuánta gente piensa. De la misma forma intensa, el planeta ya tiene autodefensa. Desafiarla, atacarla, tiene en su cuenta. Lo oscuro bajo la selva, la tormenta. Noche de protesta, el mundo está en alerta. Secha a los noventa, inventa rumores, mentiras, corrupción. Incrementan las ilusiones, sueño perdido, rincones. A partir de la basura emocional del pasado, construyo un templo como Michael Reynolds. Está presente en mi futuro y no me despeino. Sobrevivo de la plusvalía que me queda. Entre lo que di, lo que recibí, ese es el rango. Hoy era lo que tenía, faltó por hacer. Se hizo lo que pudo, pero sin uñas no se puede desatar el nudo. Hoy hay otra oportunidad para ganar el nudo. Como en el judo, aprendí a caer. En el suelo o en este vital char y el príncipe de todo veler. Me retiro por la ventana como jazz. Afuera no seré feliz si no encuentran la paz. Por el mismo agujero que dejó un disparo. Hoy en trunas de luz ya negó todo el cántaro. Por un te quiero, perdón, se encendió el faro. Se incendia nuestro pecho y vuela el corazón al lado. Si el fin se acerca, la humanidad está en el final de la regla. El esperado giro en 360. Aquí lo espero con la puerta abierta. La mirada arriba fuerte como Cegnam. Antepasados cuidan de esta secta. Y nos envían un mensaje de unión con la conciencia. Con fuerza quedaremos en tu pupila. Despahila el ruido de ser. Organízate, desmonopolízate, polinizate y florece. Fue ley. No es tan buen como wey chafé. Los ojos reflejan el odio y los pesares. Manda toda la concha de tu mare. Hace de tripa corazón. Siente el amor como la inmensidad del cosmos y los mares. Para dejar un hogar no quiero más hijos perdidos como antares. Ni tierras como Mordom. Quiero parque, agua y comida para todos. Sin militares, ni fraude estatales, ni tampoco. Esa es mi forma para causarnos más dolor. Imposible resumir la vida en unos cuantos versos. Más factible sacarme las tripas y quedar al reverso. Aunque se les hace empeño, arrugué mi seño. Cuando supe que el mundo es de todos, pero nadie es el dueño. Con los pies en el suelo, en este sol de mediodía. La vida es un juego, así que hay que tener ludopatía. Cree la mitad de lo que ve y un cuarto de lo que decía. Mejor besado, sincero que un falso, viste simpatía. Es así como aconsejan los espíritus del bosque. Mientras buscas el purrán para poder echar al coque. Pues Kuf está cobrando por ideas que te ilustren. Pero todo está aquí gratis, disponible a quien lo busque. Y acá estamos, bajo el toldo. Cuidado con el fuego, que no se pase el resbordo. Y sale el humo como Charlie de las casas en invierno. Y el humano también combustiona, pero en modo interno. ¿Destino le llaman? Nah, yo no creo en eso. Si mis manos me afirmaron, lucharán en mi deceso. Tan solo por un beso y tal vez una caricia. Peleo por ambicioso, más nunca por avaricia. No todo está perdido, gente, aún vale la pena. Reverencia a la tierra, no al santo, al que le prenden vela. Gran dedicación a soñadores que se pegan show. Que vivan todos los que son más cochinos que son. Nada de lo que piensen. Pronto esté. Ya no existirá. Pronto esté. Pronto esté. Ya lo he visto antes, hace muchos, muchos años, pertenecía a un hombre al que conocí En un sueño que apenas recuerdo a un hombre poseído por unas ideas radicales Entre mis manos traje sangre de titanes, vocablo antiguo de refranes, tejiendo planes, alimentando canes Energía eólica para que tus heridas sanen, locura invaden, tu tumba caben Al lado de Mesopotamia, caótico es el cosmos, su labia Salto planetas en su centro, rompo su dentro, color el manifiesto púrpura Sabor a cúrcuma, silba la vida como última llamada en vidas Amor de escribas, mi templo druidas, saliva agria, alegría y sabia herida Vuelco tu trascendencia, de inmortal creencia, clarividencia, sin evidencia la nueva ciencia El prisma no colonizado, el útero que no han robado Mi fuego al lado, mi amor al lado, cantando záncrito al unísono Nadando en este océano bastagó, entre cuervos bárbaros Acaparo las miradas de los zánganos como raíces subterráneas Y creamos bosques entre lázaros Animita de seres queridos, con velas de vedas entre párpados Viajan los barcos sin un rumbo, dirigido por megáfonos El azar, el mito, rojo vomito, nada bonito Hay un llantito de un pequeñito Mamá en la pipa, papá en el pito Me das yoquito, mi nombre un mito Guerra sin vito, lujuriencito Crea tu hito, de a poquitito Busca el solcito, bien despacito Aca bajito, aca bajito Rin, rin, suena la manada, bababan Con su caparazón entre milenios una normal Mal será la forma de limitar nuestro poder ancestral Cabal en todo su esplendor sin pausa No existe causa, solo se avanza, nada se tranza Mi vida de vuelta estará en su panza La larga y breve andanza en una balanza De que no alcanza ocupar balanzas Come ignorancia, palabra rancia Alcanzaré el cielo, será tu ansia Bebo arrogancia Ven en esta sala de planetas, está tu danza ¿Cuál es el parásito más resistente? ¿O una bacteria? ¿O una lombriz intestinal? Lo que el señor Koch intenta decir Una idea Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias.